Tus ojos Al mirar Que dentro de mi pecho Ya voy dentro Fallece un corazón De tanto amar En vano he de ocultar Cuanto te quiero En vano he de negar Que te amo a ti Dormida entre mis sueños Yo te adoro Despierto yo tan solo Pienso en ti En vano he de ocultar Cuanto te quiero En vano he de negar Que te amo a ti Dormida entre mis sueños Yo te adoro Despierto yo tan solo Pienso en ti Pienso en ti Un saludo No te digo Que te amo a ti Gracias.